...de la señal internacional de Canal 7 y bueno pues a todos mis amigos de Tarija, de Potosí, de Sucre, de Iacuiba que ya prontito vamos a estar por ahí Eso, eso, vamos a charlar, vamos a charlar de todo un poco pero que venga la música, ¿no? Señoras y señores, pido un fuerte aplauso esta noche ¡Canta en Cimmergüenza el Grupo Jade! ¿Qué dices? Viernes en la noche y nada puede ir más Ya viví esta semana como un vil mortal Guardando este deseo como un animal Esto va a suceder porque al fin voy a beber Saliendo del boliche son las dos sin diez No sigo mi cabeza, solo veo mis pies Me encuentro en un lugar que sabes los dónde es Y a todo me iba mal cuando al fin la vi llegar ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de besar! Con tu cuerpo despertar Contigo alucinar Contigo alucinar Y volver a soñar ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de besar! Con tu cuerpo despertar Contigo alucinar Contigo alucinar Y volver a soñar Tres de la mañana y al fin me puedo parar Agarro mi cabeza pa' que no vaya a rodar Por más que lo deseo no lo puedo evitar Sus piernas son de fuego Y su mirada de glaciar Me acercó a duras penas sin saber qué hablar Disculpe señorita quisiera bailar El día solo voltea y se me pone a mirar Cuando tomo mi mano y nos vimos de qué lugar Qué manera de besar Qué manera de bailar Qué manera de besar Con tu cuerpo despertar Contigo alucinar Y volver a soñar 10 de la mañana en plena plaza principal 10 de la mañana en plena plaza principal No tengo ni reloj, ni dinero, ni mi collar Por más que algún intento no me puedo acordar Solo tomo mi mano y nos vimos de qué lugar Yanno 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 ¡Suscríbete al canal!